¡Apaca pelada! hacia la derecha, hacia la izquierda la zapa está bajando para los sapinos canchones para el sapinos canchones la zapa está bajando para el sapinos canchones la zapa que se ve en el grande la señora solchichita se pasea por el jardín su madre se pone con su tránsito Perico, Perico, Perico y su mujer se sentaron, se sentaron, se sentaron a comer. El tamaño, el tamaño, el tamaño de una vieja. ¡Ah, Perico ya se va! Hola, buenos grupos, se terminó el tiempo, se terminó. Por favor, a las actividades de competencia. Estamos en el segundo día de vacaciones recreativas Quinchía 2016. Niños y niñas generando alternativa de convivencia. Hoy tenemos una buena participación por parte de todos los niños. Tenemos un grupo de 120 niños inscritos, los cuales están trabajando en el día de hoy. Vamos a hacer competencia, trabajo en grupo. ¿Qué es lo que queremos lograr en Quinchía? De que se logre tener una atención a la primera infancia, adolescencia y juventud y vacaciones recreativas, pues quiera ser una intervención grande. Invitación a los padres de familia que todavía no saben, pueden inscribir a su niño en el día de hoy. Vamos a tener vacaciones recreativas hasta el día viernes, que es la clausura, en la piscina, donde vamos a hacer una integración con los niños y padres de familia. Dar los agradecimientos a la alcaldía municipal, Quinchía primero, al Instituto Municipal y Deportes de Recreación Inder Quinchía, a Confamilia Rizaralda, a la Escuela de Recreación por La Paz, igualmente al Hospital Nazaré, que está vinculado a las vacaciones recreativas. Y un saludo y agradecimiento muy especial a los padres de familia, porque podemos ver que en estos dos días que llevamos de actividades, los padres de familia han estado pendientes de sus niños y han estado participando en las actividades que estamos realizando nosotros para la primera infancia de nuestro municipio. Así que nuevamente, pues, mil agradecimientos a cada una de las entidades que se vincularon a estas vacaciones recreativas, niños y niñas, generando alternativas de convivencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¡De Quinchía! Bueno, yo les voy a decir, ¿en dónde están los niños de Quinchía? ¡Y aquí, aquí, aquí! ¡Más duro, más duro, que nos están grabando! ¿En dónde están los niños de Quinchía? ¡Y aquí, aquí, aquí! ¡Es un aplauso, un aplauso grande! ¿Y cómo se dice? ¡En la iglesia! ¿Y cómo es la periodista que se viene en camino? Bueno, queremos estar por el paráez para recibir a los recreativistas que vienen desde Pereira hasta los Santos en el día de hoy. Bueno, entonces, ahora me dice, ¿cuándo esté listo? Vamos a hacer calentamiento para ir a las bases. ¿Cuál va a ser el equipo de Panaderos en el día de hoy? ¡Cómo se dice! ¡Esta chalandrada! ¡Hasta chaly! Tiro y duro Sube y baja Sube y baja Sube y baja Sube y baja Hace la tirita en el codo En el codo, sube y baja, sube y baja Jala de la tirita, tirita, tirita Jala de la tirita, tirita, tirita Jala de la tirita, ya no la jales más Y si la atamos en el pie, a ver